Hola que talen gente de YouTube, aquí hay un nuevo video Esta ocasión uno que se llama Skinway, que crea que sí, dentro Voy a necesitar que subas el volumen No te preocupes, no voy a jugar sucio Si fuera posible, de hecho, deberás ponerte unos audífonos Por cuanto este caso, es absolutamente real Lo que escucharás no es fake Hay toda una comunidad dedicada a desentrañar un misterio Que lejos de resolverse, es cada vez más extraño Y tétrico A ver, ¿cuál es el misterio, misterioso? Su nombre real es Kaden, pero él se hace llamar K-Heos Es un diseñador gráfico especializado en la creación de páginas web A pesar de que tiene presencia en internet Su red social predilecta es TikTok Fue ahí donde, puesto al contenido que sube Y dato importante que le conviene subir Kaden tuvo que compartir lo que él define Como la anécdota más terrorífica de toda su vida Y a ver, ¿qué dice Klingo? ¿Cómo están todos? Esta es la parte 3 Disculpen Bueno, qué vio, qué vio Todo empezó cuando él y sus amigos se fueron de excursión No es algo fortuito Si echamos un vistazo a su espacio en TikTok Veremos que acostumbra hacerlo Solo que aquella noche En algún paraje desértico Kaden y compañía estaban destinados a tener un encuentro tan bizarro Como desagradable A ver, la calidad del video Se ve bien No me voy a poner A ver, sí, sí, lo veré Que lo veré No, no hay 20, no lo veré O, sí, lo veré O, sí, lo veré O, sí, lo veré O, sí No, 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 no Todo iba viento en popa Pero en algún momento de la noche Los excursionistas Escuchan algo que no les gusta nada Comienzan a filmar Por favor no te confundas Acá Vas a ver la reacción de ellos Ante un grito que lamentablemente No quedó grabado Los chicos están nerviosos Y quizás sea atrevido de mi parte pues Ellos son excursionistas Y un servidor no Pero Tal vez escucharon a un puma O el grito de un coyote Afortunadamente O tal vez Más bien Desafortunadamente Los excursionistas no se iban a ir Con las manos vacías O tal vez O tal vez O tal vez O tal vez Que dice Dios, parece que alguien estuviera siendo masacrada Puede ser cualquier cosa, un poco el de pera Pues sea lo que sea, todo el mundo sabe que los dos que más hacen los lugares solitarios O incluso las montañas que ven, son los lugares perfectos para la menor cantidad de personas que me enseñan Entonces a ver que dice el video Y el hijo primero Ay, este pelo no me hace ello Me estoy poniendo más en los dos títulos Ah, si se escuchó Pido que quienes sepan del tema, echen mano Ese segundo grito, me parece el de un animal No, es una voz femenina gritando ¿Qué pensaría una persona racional a esta altura? Que una mujer en algún lugar, necesita ayuda Pero eso, combínalo con que es de noche A ver, escucho una voz femenina o de alguien de quien sea gritando De que obviamente necesita ayuda, pero duda de quienes Puede ser una secta, puede ser un secuestro, puede ser... Bueno, muchas cosas, secuestros, sectas, incluso hasta sacrificios Porque hay gente que su... desgraciadamente está... Bueno, intentaré no pensar en eso A ver, que dice el video ¿Qué es este objeto con el cual se tocaron de repente? ¿Objeto cuál? Si en tu cabeza sumas adecuadamente todo Podrás ponerte en los zapatos de ellos Y por eso, no te extrañará su reacción ¿Cuál fue su reacción? ¿Hoy había visto el grito? Si por unos gritos se pusieron así Quiero que imagines cómo hubieran reaccionado Si hubiesen visto lo que muy probablemente A ti también se te escapó Y si a ti también te pasa lo mismo Te informo que Lo que se te escapó Hace que el grito y el objeto en el árbol Queden muy, muy pequeños en comparación Debieras saber entonces que no solo A ti te hubiera pasado exactamente lo mismo que a ellos Sino que quizá De haber estado tú en soledad Algo en la oscuridad Muy probablemente Se hubiera animado a acercarse de mucho Mucho más Un poco me empezaron a labrar los perros A ver qué más pasa en el video ¿Se mostró lo que no? ¿Has escuchado la leyenda de los King Volker? No Los seguidores de Kaiden Dicen que tal vez Este sea el caso King Volker Las historias de la existencia de estas criaturas Están muy difundidas Ah, o sea Como tal no he escuchado ninguna leyenda Pero sí He visto imágenes que luego circulan Estos que usan para las Creo que ya no los usan Pero los usaban para las creepypastas O historias de terror O los de leyendas de criaturas Que creo que eran No sé si eran experimentos O algo así Pero tienen criatura humanaide Y Pues no más hasta ellos O sea Porque más Estados como Arizona California Y Nevada A menos de algunas áreas alejadas en Canadá Tienen toda su historia Pero El término Es usado principalmente en el folclor americano Aunque actualmente Se usa de manera popular Para describir a criaturas desconocidas Como el presente caso ¿Acaso Kaden y compañía tomaron Sin darse cuenta Evidencia fidedigna de ello? ¿Y ¿Qué pretendía hacer esta criatura? ¿Cuál era su objetivo? Ay pues si Está muy difícil Digo No estoy Dando Este ¿Cómo se dice? 100% Afirmación de que existan O afirmando que existan Pero Recordemos que Aquí en México También hay muchas historias Como Los Nahuales La Chupacabra La Llorona ¿Cómo se llaman estos dos? También hay historias De hombres lobos Vampiros Cosas así Entonces Incluso de la huella La cosa es Que Todo eso es como que Falta de evidencia Y solamente testimonios Que afirman haberlo visto Entonces De ser cierto esto Pues la cosa es ¿Qué tan probable es que Si es que se pueden reproducir ¿No? Porque imagínense O sea Si son unos pocos Si son Pelerosos Imagínense Pero ya En ciertas cantidades Vivimos en tiempos En que muchas teorías Conspirativas Se vuelven realidad Sí Y Y el desierto Siempre fue conocido Por albergar Cosas Extrañas ¡Uuuh! ¡No, no, no! Si el video te gustó Por favor Dale pulgar arriba Y suscríbete a este canal Suscríbanse a este canal Por favor No olvides darle a la campanita Para estar al tanto De los nuevos videos La ambientación musical Ha sido cortesía Del talentosísimo Y misterioso First Encounter La edición de este video Ha estado a cargo Del talentoso Chris Darker ¿Chris Darker? Por favor Visítalo Te habla Dodros Y te deseo Buenas noches Pues bien Aquí está Mi video de oración Y se me ocurrió Hacerlo ahorita De la noche Me acuerdo Pero lo sobre la mañana En una hora de la noche Sí Más probable En una hora de la noche Y todo Porque Ay, ¿cómo era? Este Ya no me acuerdo ¿Cómo era? Pero una tabla Me puso Un comentario Un suscriptor Creo que sería Suscriptor De la acción Más videos De los paculmos Le hice caso Pero hasta A su hora de la noche Así que Aquí te mando Un saludo O sea, por aquí En el escrito Y todos los que Vienen a ver esto Tengan Muy buen día Mañana Día Toda la noche Londres Y hora Que ven este video Lo estoy grabando Muy bien Pero subirán Mañana Que ya sea sabroso ¿Qué hora? No sé Pero Cuídense mucho Y Ojalá Que nunca se tope Con uno de esos Es como era Skinwalker Tengan mucho cuidado Donde vayan Y Adiós